¡Malán! ¡Arren! 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 ¡Muere! En la voz. ¿Qué es lo que se hace? En la voz. En la voz. ¿Qué es lo que se hace? ¿De la voz? En la voz. ¡Verdad! ¿De la voz? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Lo lo dije, ¿Lo lo吗? ¿Lo lo dije? ¿Lo lo dije? ¡Ay, no lo dije! ¡Qué! ¿Perdad! ¿Lo dije lo que le dije a mí? ¿A mí, ¿Lo dije ¿Rene? ¿Dónde trabajo, duetas, duetas en el barco de... ...¿Dónde el dinero, se muidy 20 y se muidy? ¡andé, por lo tanto, $1! ¡Perdad! ¿Lo dije lo que ¿Cómo? ¿Lo dije lo que me dijo? ¿Lo dije lo que dije a mí? Si, ¿verdad? Si, tienes que el amor de Dios, ¿Para esto? Cada vez que dejarla a suerte Walt up, tenga que comer, ¿ już debería? Yo. ¿Eso? ¿Cuando a él? ¿Para esto? ¿Para? Si, ¿pre делают los niños de todos estos niños? ¿Para esto? Si, tienes algún amor de Dios, ¿Para esto? Porque ahora quiero estar enfermo en la que usted está trabajando que no hay whites, ¿No? ¿No te digo que no el suelo, que no lo que era laXa o por eso? ¿No? ¿No te digo que no? ¿No te digo que no te digo que no te digo? ¿No te digo que no te digo que no? ¿No? Ya, yo. Vineganse que no estoy en재ja ¿No, Pate, no no publico, nunca llame, porque si no loose el mamá, Tiene la banda de huisho y sostanzante, ¿Ois lo que tú te envías? Así, cobain el duro. ¿Eso lo que te envías? Los viles que te envías. Que tuve que te envías, y para nada. Y ahora te envías que nos envías a la gente, ¿Ois lo que te envías? ¿No? ¿No? ¿Ois lo que? ¿No hace que vio que...? ¡Vamos! No, no, no. En mi앞pés , si no puedo holder como si no tolo. Estas spontanidad están teco de tona, de tu forma de suerte. Pero mientras voy a 성ar de suerte tiempo. Estas einenler amigos a nos cerraje, Гüíl de suerte a me beigebará ap -... ¿Eso se guíbará? Seguí muy maîtieras para la pelle. Vale, si tengo Knowledge... Me oledas con prendre suerte tiro. Pero aqu passaba tu nillas para André Apertojos, Y me voy a ir de la gente para que se Bahami se me decirle de puge, así lo dicen lo dijo. Me dijo a mi me se me digan favor de lo que la gente. Ahora, soy tu de la gente con la gente. Supongo que ¿sabes? Casi lo de la gente con la gente con la gente? La gente con la gente. ¡Lola, tu de la gente! Así. Lola, en tu casa con la gente. Eso es lo que soy yo. ¿Loca una de la gente con la gente? No me importa. Es que me ocurra. Me lo sabe. No. No me importa. Me importa. Me importa. Ya. Me importa. Ya. Te importa. Te importa. Te importa. Te importa. me pongo yo porque la pongo me pongo por todo yo eso lo hace wasnas Cameo igual que el video ee gale yo Title se wein from here Testa vemos ¿Vale opo? Ito terminaste markupil y Danger Yo te per quyruas Listo que tenemos todos los liberados en cuanto a ti, aro numenco aro no borde, aro no borde... ¿Como? ¿Qué es el monjejo? No es el monjejo del maravillado etc. ¿Como? ¿Por qué me lo meto? Si me meto, se lo meto, se lo meto. ¿Compleo? No estoy vacuado por que el reyising, ya no se acaba. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? No voy a jasar. ¿Qué es eso? ¿Dicom qué? ¿Dicom nada? Además de los juros que te hayan hukuman. ¿Puedo cargar? ¿Me lo tengo? Me lo tengo, me tengo. ¿Puedo cargar? ¿Me lo tengo? ¿Me lo tengo, yo lo tengo. ¿Te arruxas hacia él? ¿Te arruxas? ¿Te arruxas? ¿Te arruxas? No, 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 no. No, 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 no. No hay gente, no hay nada. Es más, no hay problema. Es más. No es como yo. Ya, no hay algo? ¿Lo hiciste? No hay algo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Debería a ti? ¿Todo esto? ¿Lo tienes equipo? ¿Debería a ti, ¿lo hí? ¿Te a cabo? ¡Aquí! No te acopo... No te acopo... ¿No tú? ¿No me acopo? Encantado te acopo. Me acopo. Entonces, hola yo entonces con el corazón. Lo que es bobo, lo que me alegra. Ya me acopo re Cristiano, a mi padre. eh eh no Es que está gondiến al sol Pocok inca друг oma no se unirá oma lo va a ser oma lo va a ser Gracias por ver el video 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 Altyapö ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chiqui 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 chiqu 힘들é Chiqui 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 pide ¡Suscríbete al canal! 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 Amén di Beca Pati Bajan Tayotipon a tori ayama Tondan está Daraipon ngatur icapeng Gunungan Diponatur iran kongru min Orapopo e-p Titanic web Orapopo neng Neng di tak gula ineneng Orapopo Neng ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 me lo telepon opa perjalanan Sampai bengi nyawa ko kena y y ah y no y no y no y no y no y en más en el eh mongro janur guen en el y y el y ¿Qué es eso? en lugar que el cambie y 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